El equipo barranquillero aterrizó en la sede del juego que será hoy a las 2 y 30 de la tarde. En Huánuco el jugador más asediado fue este, Giovanni Hernández. El técnico Quintavani utilizaría la misma formación con la que enfrentó a Alto Lima por el campeonato local. La única variante sería la presencia de John Biafara en la zona del medio campo. Junior no quiere sorpresas, ni correr la misma suerte del Once Caldas. Y estudió a fondo al rival en el que actúan los colombianos, lo oyó Roger Gambindo y Harrison Otálvaro. Lo vi en la final con San Martín, un equipo muy duro, un equipo que ataca muy bien. Esperemos saber contrarrestar la ofensiva de ese equipo y poder sacar los 3 puntos en Perú.